Modismos en español con animales, por profedelef.es Ser un o una gallina, no tener valor, ser un cobarde ¡Tengo miedo! No hay que ser tan gallina, Paco, es solo un espantapájaros Ser la oveja negra, persona de un grupo que es peor respecto a los demás Marta es muy lista, pero tú, Luis, eres la oveja negra de la familia Lo siento Ser mono o mona, ser guapo o guapa o ser un animal o una cosa bonita ¿Qué casa más mona? ¿Qué gato más mono? ¿Y qué chica más mona? Ser un perro, ser una persona perezosa o vaga Marcos es un perro, se pasa el día viendo la tele y durmiendo Estar en la edad del pavo Estar en la adolescencia, se suele decir al que hace tonterías típicas de esa edad No sé qué le pasa a Marcos, últimamente está enfadado con todo el mundo y todo le parece mal Está en la edad del pavo Estar como una cabra o hacer el cabra Estar muy loco o hacer locuras El vecino de arriba está como una cabra Lleva toda la semana moviendo los muebles de un sitio a otro Ser burro, ser tonto o tener poca inteligencia ¿Sabes? Juan ha hecho más de 40 faltas de ortografía No me digas, qué burro No ver tres en un burro, ver muy mal En este bosque no se ve tres en un burro ¡Qué oscuro está todo! Buscarle tres pies al gato Complicar una situación o asunto que no es tan complicado Tengo que leer todo esto para hacer los deberes No he entendido nada en clase No le busques tres pies al gato y pregunta al profesor Dar gato por liebre En un intercambio, engañar dando una cosa de menos valor Haciendo creer que tiene más ¿Te has comprado un coche nuevo? Sí, pero me han dado gato por liebre Consume muchísimo y se me estropea cada dos por tres Coger el toro por los cuernos Afrontar una situación difícil con inteligencia y valor El jefe no me ha pagado las horas extra Tienes que coger el toro por los cuernos y exigir que te las pague Ser un rata Ser tacaño, tener dinero y no querer gastarlo ¿Qué te ha regalado Rafa? Nada, es el más rico de mis amigos pero nunca me regala nada Es un rata Comer como un pajarito Comer muy poco y despacio Este niño come como un pajarito ¿Tú crees? No lo parece Tener memoria de pez Tener mala memoria Se me ha olvidado entregarle el informe Lo siento Tienes una memoria de pez Siempre se te olvidan las cosas importantes Gracias Más materiales en profedl.es Hasta la próxima